Señor, así que yo ahora les voy a contar un poquito quién es el doctor Iván José María Cuyen. Es abogado por la Universidad Nacional del Litoral del año 1962. Ex profesor titular por concurso de antecedentes de oposición y director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Litoral. Es profesor titular de Derecho Constitucional I y II de la Universidad Nacional de Rosario por concurso de antecedentes de oposición. Profesor honorario titular de la Universidad Nacional de Rosario en Derecho Constitucional I y Derecho Constitucional II. Designado por unanimidad en el Consejo Directivo de la Facultad de Derechos y en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario. Equivalente a profesor emérito conforme al artículo 60, inciso B del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Es director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Designado por decisión de sus pares. En este momento no se encuentra en esa función ya que cesó por renuncia. Presidente del Instituto de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario desde 1985 hasta la fecha. Miembro fundador y del Comité Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional de 1979 a la actualidad. Miembro pleno del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Convencional, nacional, constituyente e independiente por Santa Fe en la Reforma de la Constitución de 1994. Integró la Comisión de Tratados Internacionales, la Comisión de Labor Parlamentaria, interviniendo a sí mismo en el núcleo de coincidencias básicas y en todos los plenarios. Ha dictado más de 300 conferencias integrando mesas redondas y paneles en distintos lugares del país y del extranjero. Ha publicado numerosos artículos de su especialidad en revistas especializadas y en medios de difusión general y varios libros de coautoría. Intervino individualmente como miembro de comisiones ACDOC en consultas sobre temas puntuales de su especialidad solicitados por gobiernos provinciales, dependencias nacionales, gobiernos municipales o comunales e instituciones privadas. Realizó una importante y variada tarea de extensión universitaria en los medios masivos de comunicación. Seguramente debe quedar algo en el tintero, doctor. Pero luego de este extenso currículum sobre el doctor, no tenemos mucho para agregar. Aunque en realidad sí es mucho si lo pensamos, desde el lugar de que él es un ser humano cálido, desinteresado y preocupado por los avances del bienestar social, educativo y comunitario. Desde que vino por primera vez a nuestra escuela, hace ya algunos años, trayendo la visita de los descendientes de los gobernadores Cuyen, no ha dejado de interesarse por nuestra escuela y ha estado presente en todos los actos de finalización del séptimo año, donando los presentes para los mejores promedios y entregándoles también una copia de nuestra Constitución, nuestra ley máxima, para que todos la conozcan y la hagan cumplir. Pues ya sabemos que lo que no conocemos no podemos valgar. Por lo supuesto entonces, es que la comunidad educativa, conjuntamente con la Asociación Cooperadora, han decidido nombrarlo miembro honorario de la Asociación Cooperadora de esta comisión y de las comisiones venideras. Solicitamos al doctor que se acerque a recibir una placa recordatoria que recibirá de manos de la señora directora del establecimiento, licenciada Clara Dañón, y el presidente de la actual comisión de la cooperadora, señor Fernando Meaca. La placa reza. Doctor Iván José María Cuyen, miembro honorario de la Asociación Cooperadora de Escuelas del 1033, gobernador Cuyen, Puerto General San Martín, 5 de septiembre de 2013. Muchas gracias.